Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a leer el libro del autor peruano, Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura. El libro se llama Pantaleón y las visitadoras. Entonces vamos a leer un pedacito del libro, el capítulo 7. Entonces yo les voy a leer este pedacito y después ustedes pueden ver el texto y comparar lo que oyeron con lo que pueden leer. Bueno, emisión de La Voz del Cinchi del 9 de febrero de 1958 por Radio Amazonas. Y dando las 18 horas exactas en el reloj movado que horna la pared de nuestros estudios, Radio Amazonas se complace en presentar a sus queridos Radio Escuchas, el más escuchado programa de su sintonía. Compases del vals la contamina, suben, bajan y quedan como fondo sonoro. Media hora de comentarios, críticas, anécdotas, informaciones, siempre al servicio de la verdad y la justicia. La voz que recoge y prodiga por las ondas de palpitaciones populares de la Amazonía peruana. Un programa vivo y sencillamente humano, escrito y radiado por el conocido periodista Germán Laudano Rosales el Cinchi. Compases del vals la contamina, suben, bajan, se cortan totalmente. Muy buenas tardes queridos y distinguidos radioescuchas. Aquí me tienen una vez más en las ondas de Radio Amazonas, la primera emisora del oriente peruano. Para llevar al hombre de la urbe cosmopolita y a la mujer de la lejana tribu que da sus primeros pasos por las rutas de la civilización, al próspero comerciante y al humilde agricultor de la solitaria Tahuampa. Es decir, a todos los que luchan y trabajan por el progreso de nuestra indomable Amazonía, 30 minutos de amistad, de esparcimiento, de revelaciones confidenciales y alturados debates, reportajes que causan sensaciones y noticias que hacen historia, desde Iquitos, faro de peruanidad, engastado en el inmenso verdor de nuestra selva. Pero antes de continuar, queridos oyentes, algunos consejos comerciales. Avisos grabados en Disco y Cinta, 60 segundos. Gracias. 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 Gracias.